You've ate it, don't you? Maximiliano, ¿cómo estás? Bien, aquí tranquilo en Charleston, South Carolina. Qué chévere. Óyeme, esta serie espectacular, antes nos tocaba esperarnos para que llegaran más episodios, pero ahora que desemboca en Peacock, podemos sentarnos todo un fin de semana y acabarla. Para ti, ¿cómo es esa situación de que el público pueda seguir la historia mucho más rápido? Bueno, a mí me fascina el binging, a mí me fascina hacer el binging. Pero especialmente con un programa así que como Mr. Mercedes, es cada capítulo es como una película. Y lo deja uno esperando lo que va a pasar. Y del primer season al segundo, cambia. Del segundo al tercer, cambia de nuevo. Porque, bueno, se trata de tres diferentes libros de Stephen King. Y hay unos personajes que, como yo, el personaje mío no está en los libros. Fue creado por Dennis Lehane, un gran escritor americano, y David E. Kelly. Y para mí, para que la gente lo vea, a ver cómo es que me han puesto en este programa. A mí me fascina. Y también uno quiere sentir ese, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y a mí me fascina eso. Total, total. Tú llegas a la segunda temporada y nos han dejado en un nivel de suspenso muy alto. Llegas a una escena absolutamente fuerte y dura. Y de una vez llegas a interactuar con el personaje de Brendan, que él se hace un papel increíble. ¿Cómo fue trabajar con él? Porque sus escenas son muy interesantes. Sí, bueno, sí, las escenas con Brendan fueron increíbles para mí, porque yo siempre he sido un fanático del trabajo de él. Es un actor increíble. Y desde el principio teníamos una conexión, y porque somos bien, bueno, antagonistas, uno con el otro, pero al final lo adjuntamos para trabajar juntos en lo que está pasando. Obviamente los fans de Stephen King en todo el planeta buscan este tipo de show y son devotos, y además le ponen muchísimo cuidado a cada uno de los elementos y personajes, porque como tú bien sabes, aquí hay personajes que son comunes en ese otro universo gigantesco que él ha creado. ¿Ustedes también durante filmación se convirtieron en ese tipo de persona que sabe, ah, este personaje también sale en esta otra historia, que también ha sido llevada a la televisión o al cine, pero pues es parte de nuestro universo en este momento? Sí, nosotros no tenemos ninguna otra opción, pero saber todo lo que pasa con Stephen King, porque nos están diciendo, es bien importante que sepan esto, que saben esto, y nosotros todos los días llevamos ese respeto de no solo la material que estamos preparando nosotros, pero cómo conecta al universo, el universo King, porque es verdaderamente un universo, y sabemos también que él, yo no sé cómo ese señor escribe tanto, pero uno nunca sabe cuándo va a regresar todo esto, porque él, ah, es un lunes, voy a escribir un nuevo Mr. Mercedes tipo de cosa, y voy a usar, oh, si me gusta ser personal, lo voy a agarrar, nosotros siempre tenemos un gran respeto para la manera en que él ha creado todo esto, cómo todo conecta, y también su atención a los detalles pequeños. Bueno, pues, Maximiliano, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante, qué rico hablar contigo. Muchísimas gracias. Nos vemos, chao. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz, y esto fue Celebrities en Flash Fashion. ¡I get him!